Estamos a unas horas de sacar el disco Corazón y Flecha y aquí al lado están las primeras personas escuchándolo por primera vez. Me encantaría estar ahí dentro viéndolo, pero pone uno nervioso. Hay un grupo creo de 200 personas. Voy a ir ahora de sorpresa para ver cómo lo han sentido. Vamos a por ello. Pero bueno, a veces las cosas no pueden ser. O no sé. 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 Me había acompañado durante muchas etapas de mi carrera y es el momento más bonito, ¿no? El que las comparte y el que sabe la emoción de la gente más importante, que es la que… Estoy últimamente, de verdad, no quiero extenderme. Así que me alegro mucho que os haya gustado. Estoy muy contento. Aplausos. 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 Aplausos.